Mi nombre es Cristina Navarrete y soy doctora en inmunología y hoy día vamos a hablar sobre la inmunoterapia bueno la inmunología también ahora ha excursionado en un campo bastante importante que es cómo se puede usar esta respuesta inmune en el tratamiento del cáncer lo que se llama la inmunoterapia vale decir cómo lograr estimular nuestras propias células inmunológicas para que sean ellas las que destruyan las células cancerosas un concepto que por muchos años se consideró que no era posible pero que hoy día sabemos que a través usando diversos mecanismos sustancias factores es posible estimular la respuesta inmune la respuesta inmune contra las células cancer cancerígenas que están en el paciente y porque realmente en la respuesta inmune hay una variedad de células y mecanismos que funcionan están ciertamente las células las células ayudadoras que se llaman las células que ayudan a que las otras células produzcan anticuerpos se llaman las células helper o ayudadoras están las células efectoras que son las células que ellas mismas destruyen al cáncer o pueden destruir al antígeno pero en este caso se potencian para que destruyan el cáncer están las células reguladoras que son las que la respuesta inmune juegan un factor importantísimo porque son las respuestas que una vez que se desarrolla una respuesta inmune contra un antígeno las células reguladoras son las que regulan esa respuesta inmune para que no se perpetúe y cuando eso falla es que tenemos las enfermedades autoinmunes cuando el organismo sigue reaccionando contra sus propios antígenos bueno están todo este tipo de células están las células que se llaman asesinos naturales o natural killer cells que son células de la respuesta innata que logran destruir al antígeno y en este caso el tumor bueno se descubrió ya se descubrió ya hace algunos años también que utilizando ciertas sustancias factores interleuquinas que se llaman entre leucinas creo que se produce mejor es posible que el organismo reconozca la célula tumoral como un organismo extraño y se logre destruir esto obviamente no funciona en todos los tipos de cáncer pero si funciona efectivamente en en determinado cáncer de determinado composición celular que tiene todas las características y factores que permiten que se pueda inducir esta respuesta inmune y esto es hoy día tal vez una de las áreas en el tratamiento del cáncer junto con el desarrollo de otros drogas que se utilizan muy efectivamente pero esto es sin duda un campo en que en el futuro muchos cánceres van a ser tratados efectivamente y que hoy día no tenían tratamiento por lo tanto es una área en que la inmunología de alguna forma ha encontrado un aspecto positivo en tanto su respuesta como utilizar de la manera más efectiva la respuesta inmune que nosotros tenemos contra nuestros mismos células cancerígenas que de algún modo en el proceso de desarrollo del cáncer alteran su conformación celular de tal modo que el organismo las pueda ver como extraña y eso pasa con muchas células del cáncer le faltan algunas características, factores que son las que hacen que crezca normalmente y eso mismo utiliza el organismo para verla como extraña y poder montar una respuesta inmune contra ellas y también hoy día junto con esto una de las cosas que se está utilizando es una vacuna utilizando ARNA mensajero que es lo que se usa en el COVID para poder inducir utilizando en el caso de esta vacuna no el COVID pero utilizando en estas vacunas estos antígenos presentes en el cáncer para así poder inducir la misma respuesta que se está tratando de inducir con otras vacunas pero contra el tumor de tal modo que inmunoterapia va a ser un área otra de las formas en que esperemos que el cáncer pueda ser tratado exitosamente ¡Suscríbete al canal!